Para tener una buena producción de plantines, necesitamos también un buen sustrato. Y si ustedes vieron los plantines, pues que los plantines de tomate que el compañero tenía, desde que los vimos, son producidos también a base de sustrato artesanal, nosotros así le llamamos. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un poco de palo podrido, aquí lo van a ver. Necesitamos lo que es el abono orgánico, el bocachio, necesitamos cal, ya sea dolomítica o agrícola, y necesitamos ceniza de las cenizas que nosotros producimos en las casas y los microorganismos de montaña. Para una bandeja de plantín, necesitamos una libra de palo podrido colado, porque esto se hace coladito en sedazo o en zaranda de la que nosotros ocupamos para zarandear frijol, de preferencia, porque la de maíz es más gruesa. Necesitamos cuatro onzas de bocachio y necesitamos una onza de cal, dos onzas de ceniza de fogón. Esto pues tratamos de que nos quede bien terciadito, para que no vaya a ir una parte de sustrato con algunos elementos recargados y con algo otro. Nos aseguramos de que quede bien terciadito. Bien, pues aquí agregamos los microorganismos de montaña para hacer el humedecido del sustrato. Aquí podemos ver la humedad que debe tener un sustrato. No echa agua si lo apretamos, pero al aflojarlo está soltando. Entonces, creo que si lo vemos, pues no tiene ninguna diferencia un sustrato comercial que nosotros compramos. Y un sustrato que nosotros lo podemos preparar muy fácil en lo que es nuestras fincas y utilizarlo. Y esto nos garantiza también al final una buena producción del plantín, que es lo que nosotros necesitamos. ¡Suscríbete al canal!